Yo le apunté a la motivación. Quería que mis alumnos estuvieran motivados desde el primer día de clases. Es por eso que los sorprendí en sus hogares, llevándoles como regalo sus libros de texto vestida de superhéroe. Tuvimos que recordar ciertas teorías, en donde ya nos quedó, lo sabemos, pero de repente lo perdemos, que el niño aprende a través del juego y a través del movimiento. Esa es parte fundamental de su etapa de desarrollo. Encontré varias estrategias didácticas para hacer mis clases más lúdicas. Me inscribí a varios grupos de Facebook de estrategias de gamificación. Conocí también plataformas como Moobite para hacer juegos. Les hice Jopardy. Y conocí también el material que trabajan en telesecundarias, que para mí, francamente, era desconocido. Pero con esta introducción de también ver qué se estaba trabajando en la escuela a distancia, encontré materiales que eran bastante atractivos y los pude incorporar a mi clase. Fue demostrar a los alumnos los fenómenos y características circunstanciales que se dan dentro de las matemáticas y específicamente las ciencias. No solamente verbal, no solamente a través de una ecuación y la formulación de un resultado. Aquí está abierto, cerrado, pero no solamente puede ser eso, sino que yo como persona puedo cerrar el circuito de corriente eléctrica. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Siempre presentes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. ¡Gracias por ver el video!